Nada más hermoso que contemplar especies marinas como esta o como esta otra, siempre que sea en su hábitat natural o en un lugar controlado como este nuevo acuario de Sevilla, fuera de ahí pueden convertirse en un grave problema. Esta empresa sevillana ha creado una aplicación que permite catalogar y hacer seguimiento de las especies invasoras del Mediterráneo. Ahora mismo están las 50 especies marinas invasoras, exóticas, más peligrosas para el Mediterráneo. Como el Ciganus luridus, también conocido como pez conejo, originario del Índico y que ha llegado al Mediterráneo por el canal de Suez con intención de quedarse. El problema es el perjuicio que causa a las especies autóctonas. Mañana un buzo detecta una especie, un cangrejo, un pez, una planta, etcétera, que no debería estar allí, pues simplemente le saca una fotografía y puede subirle a la aplicación y eso genera un tráfico a raíz de una red científica. De esa manera queda constancia de su presencia y da la voz de alarma a la comunidad científica y a las autoridades para que tomen medidas que limiten su impacto. Nace con vocación internacional, de hecho está en multidioma, está en español, en francés y en inglés y en ella están trabajando científicos y universidades de 15 países, tanto países africanos como países europeos. La Comisión Europea calcula en mil los invasores del Mediterráneo. Esta aplicación ha sido desarrollada por la empresa andaluza para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la organización global más grande y antigua del mundo en este campo. Una herramienta al servicio de la comunidad científica y de toda aquella persona interesada en la sostenibilidad del Mediterráneo.